Música Tú hablaste de la afiliación, ¿cómo se afilia? Ahí llamó una señora, ¿no dejaste terminar cuando dijiste que el médico puede o no aceptar? La SWIR, Sistema Único de Información y Recaudo, está en la Ley de la Seguridad Social. Esa compañía, ese instrumento lo ejerce una compañía que es la que sortea los afiliados. Llega un paquete de mil afiliados, gente que comenzó a no trabajarlo y lo afilian y la SWIR tiene que decir quién va a dónde, a qué es eso. Y no es la empresa que decide eso. La ley dice que es el trabajador que tiene libre albedrío, dice la ley. Pero como toda la ley de aquí a aquí, la gente se va en rojo, igualito. Entonces, hay un sistema de afiliación automática que dice, el que tiene más le toca más. Tú tienes un millón de afiliados, te van a tocar 900 de esos mil que llegaron. El que tiene menos le toca menos y eso perpetúa la ARS pequeña y hace que la ARS se verticalice más, la que tiene mucho. Ese es otro problema que tiene la ARS. Doctor Hanna, el doctor Balaguer dijo en una de sus miles de cosas que dijo, que él iba a dejar un avión listo para el vuelo. Entonces, que el que venga despegue. En salud, un partido a que usted pertenece, pertenecía, en el área de la salud, dejó muchos aviones prendidos. Dejó PROMESES, dejó la ley de seguridad social, dejó la ley de salud y le ha tocado al gobierno que le siguió poner en marcha todas estas cosas. Uno de esos elementos es PROMESES, PROMESES-CAL. Era PROMESES y ahora PROMESES-CAL. ¿Qué quiere decir CAL? Centro de Acopio Logístico. Cuando la ley salió, que denominaba PROMESES, le pusieron el CAL, nadie sabía qué carajo era CAL. Qué era CAL. Tenemos al licenciado Antonio Peña Mirabal, que no es médico, es un administrador, director general del programa de medicamentos esenciales y de la central de apoyo logístico PROMESES-CAL. El avión de Joaquín Maraguer tenía el tanque lleno. Tanque lleno. Los otros dos aviones de los que tú hablaste, el tanque está medio vacío. Y puede volar dos años, un año y medio. Bueno, pero dejó la infraestructura, doctor. Sí, pero ha hecho... Dejó la parte legal que trajo mucha discusión. Licenciado, gracias por estar aquí. Vamos a darle dos, a dividir el asunto en dos. Una es los avances que se han logrado en PROMESES. Pero antes me gustaría como ensaltar el tema de la seguridad social. Doctor, licenciado, está en la ley previsto que el médico que atiende afiliados a la seguridad social debe darle prioridad al medicamento genérico y a PROMESES. Sí lo tiene. Y habla de genéricos o esenciales. Esenciales son aquellos medicamentos que por su uso no tienen genéricos. Y eso no va en contradicción con el libre mercado de las farmacias. Eso es un mercado. Hay otro mercado que es el privado, que es diferente. Pero la ley de seguridad social dice medicamentos genéricos o esenciales. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, muy buenos días. Nosotros en PROMESES-CAL, más del 90% de los medicamentos que se ponen a disposición en nuestras farmacias del pueblo y que son enviados a la red hospitalaria nacional son genéricos. Lo que indica que por el hecho de que sean genéricos no desempeñen la función que están llamados a desempeñar en la salud de quienes los consumen. Y un ejemplo de ello es que nuestras farmacias del pueblo son visitadas diariamente por más de 150 mil dominicanos y dominicanas. Y esos 150 mil si están afiliados a una ARS. ¿Ustedes pueden cobrarle a la ARS ese producto? Todavía no estamos a ese nivel, doctor. Y le voy a decir por qué. Cuando yo llegué hace ya casi dos años a PROMESES-CAL, la red de farmacias, que era de 502 farmacias del pueblo en ese momento, no estaban automatizadas. Con lo cual era imposible pensar en esa participación. Nosotros el año pasado automatizamos la 300 farmacias de las AXA 502 que les representaban a PROMESES-CAL en ese momento el 80%. Hoy día, ayer, nosotros entregamos la número 524 en el Hospital Marcelino Vélez Santana, aquí en Santo Domingo. Ese era el sueño de Benoit. ¿Te acuerdas? ¿De Benoit? Sí. El doctor Benoit fue director de PROMESES. Hoy hay una tendencia a cambiar el término genérico. Por eso mismo que tú implicas y lo están poniendo. No, esenciales son otros. Biosimilares. Exacto. Biosimilares. Es el término que se está acuñando ahora, aún para los medicamentos más difíciles y más costosos que tiene la medicina. Entonces, era imposible, doctor, poder hacer algún tipo de actividad con las ARS porque no teníamos el medio para lograr ese tema. Nosotros estamos en este momento desarrollando un plan piloto con SENASA, que es la ARS gubernamental, con dos patologías fundamentales para nuestro país, que es la diabetes y la hipertensión anterior. Y para el régimen subsidiado, hemos seleccionado unas 5 farmacias aquí en el Gran Santo Domingo que los afiliados a ese régimen van a esas 5 farmacias, previa notificación por parte de SENASA a nosotros de quienes son sus afiliados, cruzamos la información y ya es posible otorgarle a esos pacientes sus medicamentos. Y las farmacias se afilian a SENASA, las farmacias, y le entregan el medicamento al paciente y ellos lo cobran. Pero, en los centros de atención primaria, ¿ustedes pueden, en los subsidiados, suplirle a ese centro y que ese centro llegue a un acuerdo con ustedes? Claro que sí. Nosotros estamos terminando de automatizar toda la red de farmacias del pueblo. En este momento, nosotros tenemos una licitación que ya se están entregando, las computadoras, los inversores, todo lo necesario para sistematizar el universo. Pero, ¿qué sucede? Nos topamos, por ejemplo, en lugares tan remotos como Guayajayuco de Elías Piña, donde no hay ni siquiera una señal telefónica, lo cual a veces nos impide poder desarrollar esa conectividad necesaria para poder hacer esto que usted está planteando. O sea, cuando hay lugares remotos, a veces se nos dificulta la comunicación y en esas farmacias remotas, bueno, pues entonces es más difícil poder llegar a hacer lo que estamos haciendo. Hay problemas, en el cercano hicieron un centro de atención que costó 400 millones y no hay quien haga la tonografía. Exacto. Hay problemas, cuando no hay problemas de energía, hay problemas de energía. Nosotros no somos, no nos gusta carear. El doctor trabajó en la estructuración de esa ley y usted está ahora. ¿Qué le faltaría a usted para sentirse bien de que Promese completara? Doctor, ¿qué a juicio suyo desde afuera le faltaría a Promese para completar? ¿Tú sabes lo que le pasa al que compra y después regala? Que quiebra. A menos que tú tengas el Estado que te dé todos los cuartos, todos los meses. Entonces, Promese tiene que vender sus productos con un margen pequeño de ganancia, pero tiene que vender, tiene que tener un retorno. Pero nosotros, doctor, no regalamos nuestros medicamentos. Lo vendemos a un costo accesible a la población. ¿Qué mal entiendo? Transferimos, transferimos no más de un 10% sobre el precio de compra de lo que nos sale. Eso quería señalar que no es cuestión de edad. Y además, lo que enviamos a los hospitales tampoco lo regalamos porque el Estado se lo descuenta al presupuesto que tienen los hospitales. ¿Cuánto es que el Estado dedica a Promese mensual? ¿100 millones? El presupuesto anual de Promese Cal es de 4 mil millones de pesos. Son 300 millones mensuales. De lo cual es 3 mil millones para la compra de medicamentos o insumos médicos. Nuestras farmacias del pueblo ingresan anualmente alrededor de mil millones de pesos, de esos 4 mil, que retornan al Estado a través de la cuenta única del Tesoro. Entonces, se regalan 2 mil, licenciado. No, estoy hablando, bueno, Promese no se ve afectado porque el Estado cubre a través del presupuesto. Lo dijo, o el Estado. El Estado lo cubre a través del presupuesto que tiene. Es posible, es posible. No que sea rentable. Es posible que sea sostenible Promese. Claro que sí. Y estamos trabajando fundamentalmente en lo que concierne a las farmacias del pueblo. Porque ya lo que se envía a los hospitales es una política de Estado. Ahora, en la farmacia, doctor, perdón, nosotros estamos en este momento embargados en hacer que las principales farmacias entren en punto de equilibrio. Es decir, que sus costos de operación se puedan equiparar a los ingresos que van a tener. El principal problema que ustedes tuvieron al principio eran los laboratorios y los resolvieron comprándole a todos los laboratorios los medicamentos que ustedes necesitan. Y ahí se resolvió. Le queda por resolver las farmacias porque entienden que Promese compite con ellos. Porque no es lo mismo. Usted compra un antihipertensivo en 2 mil pesos y usted se lo vende en 500. Es que el público de mercado al que estamos dirigidos es totalmente diferente, doctor. Son dos mercados diferentes. O sea, por eso no somos competencia del sector privado. No somos competencia. Nunca hubo tantas farmacias florecientes como ahora. Sí. Aquí hay cadenas. Porque es que cuando usted tiene una diferencia de precio tan distante como la que tenemos nosotros con relación a la farmacia privada, eso no es competencia. Por ejemplo, un Losartán 50 que usted conoce que es para la hipertensión, nosotros vendemos la tableta a 50 centavos, mientras que en la farmacia privada cuesta mínimo 20 pesos. Doctor, y eso que hay, que usted tiene una farmacia en un hospital público y no hay ningún problema, ¿podría hacerse de que dentro de un centro de atención o dentro de la clínica Gómez Patiño, que es una ARS, ustedes pongan una farmacia de Promese? Bueno, nosotros estamos para hacerle la vida más llevadera a los que menos pueden de nuestro país. Y utilizamos la República Hospitalaria Nacional. ¿Qué es eso? Esos son los hospitales que hay diseminados en todo el territorio nacional. Porque hay lugares donde no hay una clínica privada. Por ejemplo, yo entregué hace dos semanas una farmacia en Rancho de la Guardia de Elías Piña. Ahí no hay clínica. Ahí lo que hay es una UNAV del Estado. Entonces, esa red es mucho más amplia que la red privada para poder nosotros colocar nuestras farmacias del pueblo. Y que la población va a esos lugares públicos. Hay un asunto que le vamos a decir al doctor precisamente, que la limitación a ciertas cantidades de venta también es un asunto que si bien le pudiera ayudar mucho con la rentabilidad, le iría en detrimento de la ciudadanía. Porque hay gente que veo que toman su medida para evitar que les compren para revender. Así es. ¿La ubicación de las farmacias es decidida más por la disponibilidad del local o por necesidades de las comunidades? No. Algunas, nosotros recibimos solicitudes de las comunidades para instalación de nuestras farmacias. Pero hay una normativa establecida por el Ministerio de Salud Pública que especifica con claridad a dónde deben de estar ubicadas las farmacias del pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos una farmacia del pueblo en el Colegio de Periodistas Dominicanos, aquí en el Gran Santo Domingo. Pero el Colegio de Periodistas tuvo que cumplir con esa normativa y así sucesivamente. Pero la mayoría, yo diría que el 90% de nuestras farmacias están en esa república hospitalaria, que son los hospitales y las UNAP que hay diseminadas en todo el territorio nacional. Es la unidad de atención primaria, que son esos pequeños hospitalitos que están en lugares muy apartados, donde no hay una población tan grande que no amerita un hospital de 40 camas ni nada de eso. Entonces, se construye eso para diagnóstico, para atenderme. ¿Y el médico en el rancho de la guardia? En el rancho de la guardia hay dos médicos. Pues regularmente hay dos residentes que se envían a esas unidades de atención primaria. Y esos duermen ahí, en esas unidades. Ese es un aporte de José Rodríguez Sol de Vila en el gobierno de Antonio Guzmán. La UNAP. ¿Y usted sabe cuánto hay, doctor, en todo el territorio nacional? 1.745 UNAP, diseminadas en todo el territorio nacional. Por tanto, esa es la atención primaria de la que se está hablando en estos días, es la necesidad de que el sistema fortalezca esa parte para descongestionar lo que son los grandes hospitales urbanos de nuestro país. ¿Promesa puede crecer o debe crecer? Debe seguir creciendo. O ya llegó a su... No, no, debe seguir creciendo. Creciendo en farmacia y creciendo en lo otro. ¿Qué es lo otro? Por ejemplo, como central de apoyo logístico, yo entiendo que un hospital, un director de hospital, no debería tener, por ejemplo, la preocupación de la lavandería que se utiliza en ese hospital, porque eso le quita tiempo para poder atender lo que es la esencia de su hospital, que es la salud de la gente que va ahí. No debería estar preocupado si un tomógrafo se le dañó una pieza o si la planta no encendió. O sea, esa no debería ser una preocupación. En el futuro, yo visualizo a Promescal como una central de apoyo logística, como existe, por ejemplo, en Bogotá, que estuve recientemente allá, que se encarga hasta del transporte de los empleados del hospital. Y el director no tiene que estar involucrado con esas cosas. Usted está hablando de que la administración pase a Promesce. O sea, no la administración. Totalmente, al menos la parte médica. Exactamente, la parte médica se quede en lo que son los médicos. O solamente los insumos, suplirle los insumos. Todos los bienes y servicios necesarios. Servicios. Los haya condicionado, los arreglaría a Promesce. A eso es que debe llegar a Promescecal. Y el oxígeno lo supliría a Promesce. Todo, o sea, todo, de tal manera. O sea, tiene un medicamento igual que cualquier otro. De tal manera, es una mercancía. O sea, es un proceso de compra que se realiza. Si nosotros realizamos el proceso de compra para adquirir todos los medicamentos e insumos médicos. Y equipos. Podemos también. Una resonancia magnética, doctor. O sea, usted se imagina. Bueno, pero ¿qué sucede? Promesce se equiparía con los técnicos necesarios. Yo no soy médico y tengo dos años dirigiendo a Promesce. Y yo creo, de acuerdo a lo que he observado en la población, que ha habido una gestión aceptable por la población. Entonces, si Promesce compra en un proceso los medicamentos y compra muletas y compra algodón y compra... ¿Por qué no puede comprar los utensilios y los equipos que se utilizan? ¿Qué es usted de ahí en la Magluta, al lado del...? Esa es nuestra sede central. ¿Qué hay ahí? Está un almacén, un almacén que ustedes están viendo en pantalla, donde ese almacén está climatizado para la preservación de nuestros medicamentos. Mire el nivel de organización que tiene ese almacén. Y están las oficinas administrativas de Promesce Cal. Esa instalación... Ahí están tus oficinas. Ahí están las oficinas nuestras, que anteriormente cuando yo llegué a Promesce Cal estaban en Herrera, en una plaza privada y que nosotros entonces la trasladamos para acá. ¿Qué me traje ahí? Ahí hay... ese almacén tiene 16 mil metros cuadrados. ¿Y puede expandirse? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros hay terreno suficiente en los costados. En caso de que se dé Promesce el gran supridor de bienes y servicios del Estado en medicina, ¿tienen cómo habilitar todo lo que sea...? Bueno, habría que buscar, naturalmente, porque habría que buscar. Nosotros tenemos en Santiago un almacén regional de donde se suple toda la 14 provincias del Cibao en medicamentos e insumos, pero ya expandiendo el radio de acción de Promesce Cal a conseguir para los hospitales todos los bienes y servicios que necesitan, habría que también pensar en la expansión. ¿Promesce opera 24-7? Nosotros no. Nuestras farmacias, nuestras farmacias del pueblo, laboran de acuerdo a los horarios de donde ellas están ubicadas. Mira uno de los problemas de los directores de hospitales. Llega el viernes, todo el mundo se va, se quedan 30 pacientes en cada hospital de 100, pero hay medicamentos que hacen falta. Entonces sale a comprarlo, sale a comprarlo en la farmacia o el suplidor local, porque Promesce está cerrado. Entonces no puede pedir albúmina, Promesce, ni suero de Promesce. Las farmacias hospitalarias ubicadas en los hospitales más importantes del país, esas trabajan los 7 días de la semana. 24-7, ok. Doctor, la permisología, ahora hay lo que hay, habilitación, hay permisos. En una farmacia influye un visto bueno de salud pública, de la unión de farmacias, de la asociación de dueños de farmacias y de los profesionales de los farmacéuticos. Y tienen que estar de acuerdo. Además de que el local debe tener ciertas condiciones de atención, tiene que tener un regente. Lo mismo con los productos farmacéuticos, registro en salud, fórmula cualitativa, cuantitativa, origen, forma de análisis. ¿Ustedes tienen que ajustarse a todo lo de salud o ustedes tienen, por ejemplo, se necesita un medicamento de emergencia y no está registrado? ¿Tienen ustedes permiso para traerlo? No, doctor. Para nosotros, lo primero es que nosotros nos regimos por todo lo que rige la farmacia privada, rigen a la farmacia del pueblo. Incluso la DIGEMAPS, que es la Dirección General de Medicamentos y Alimentos del Ministerio de Salud Público, que es el órgano rector y que persigue la calidad de los medicamentos en el país, nos supervisa a nosotros. Y de manera sorpresiva, hace auditorías a nuestros medicamentos que están ubicados en las farmacias del pueblo, sin avisárnoslo. Y van y escogen una muestra de esos medicamentos y le hacen el mismo análisis que le hacen a los de medicamentos del sector privado. ¿Qué ustedes hacen con el medicamento vencido en tu almacén o en una de las farmacias que te lo devuelven? Nosotros tenemos como política, como protocolo, de que nuestros medicamentos están en nuestros almacenes y en nuestras farmacias con un periodo de vencimiento inferior a los seis meses. Es decir, antes, cuando ya llegan seis meses para su vencimiento, nosotros los retiramos. Y lo pasamos a un almacén que se llama de rápido consumo, porque todavía está útil en seis meses. Y esos medicamentos, entonces, nosotros los donamos para operativos médicos que se realizan o a instituciones que lo necesitan, de tal manera que no, para no destruirlo y no perder ese dinero. Ahora, si llegó su fecha de vencimiento, entonces, naturalmente, hacemos. Sobre los medicamentos vencidos. Yo creo que no hay ninguna duda, que promesa, 9-1-1, y te anda extendida. Son los elementos que más y mejor servicio dan a la población que no puede ir. Y negativo es una tontería, ¿verdad? Claro. Que no pueden ir a otro tipo de servicio privado. Tú ves, ahora llaman a paro. ¿Qué tú crees que pasa cuando hay un paro? Se llenan los consultorios. La gente busca 100 pesos por ahí y va al consultorio. Sobre el tema de medicina vencida, yo creo que ese es un tema para un programa diferente, porque se ha dicho mucho, en Estados Unidos ha escrito mucho, pero vamos a hablar con el... Aquello medicamento llamado esencial, porque ahora hay un segmento, un sector, un departamento para medicamentos de alto costo. Eso no está incluido en promesa. No. Nada, ustedes ni lo compran ni lo distribuyen. Excepto, doctor Hanna, nosotros tenemos algunos programas que encontré cuando llegué a mi llegada, cuando llegué a Promesecal, unos programas que incluyen algunos medicamentos de alto costo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Promefilia, que atiende a niños que nacen con el problema de la hemofilia. Sí, pero esos son cuántos, 100 en el país. Son menos, o sea, son muy pocos, pero tenemos ese programa porque el medicamento que compramos para ese tema cuesta una sola aplicación, 130 mil pesos una unidad. Sí. Entonces, ese es un medicamento de alto costo y ese es un programa que nosotros lo tenemos. Pero fuera de ese, después tenemos un programa de cáncer para atender mujeres, el cáncer de mama y cáncer en niños. ¿Lo tienen ustedes? Lo tenemos. Que suplen al INCART y todas esas instituciones. Exactamente. Y además, pero a ese grupo de personas que están afiliadas a PESCA, que es como se llama, ese programa de medicamentos para el cáncer, se lo entregamos de manera gratuito mensualmente a ese grupo de afiliados de personas. Pero alto costo lo maneja la doctora Giselle Vázquez en el Ministerio de Salud Pública, que es por donde se adquiere el grueso de los medicamentos. Cuando trasplantan un órgano, sobre todo un riñón, se necesita medicamento para evitar el rechazo inmunológico. ¿Quién suple ese medicamento? ¿El Ministerio o PROMES? Bueno, yo como le dije, no soy médico. Nosotros tenemos una gama de más de alrededor de 700 medicamentos que están incluidos en lo que se llama el cuadro básico nacional de medicamentos, que es lo que PROMES está autorizado a comprar. Si nosotros queremos comprar un medicamento que no está incluido en el cuadro básico nacional, entonces el Ministro de Salud Pública tiene que dar una dispensa a PROMES para poder adquirir ese medicamento. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te quedan dos años o te quedan 24 años? Nadie sabe. No, no sé. Eso lo sabe solamente el Presidente Danilo Medina. ¿Cuánto tiempo me queda en PROMESECAL? Y Dios. ¿Qué te gustaría lograr ahí? Además de lo que ya han hecho. ¿Perdón? Además de lo realizado, ¿qué más te gustaría? No, mire, yo quiero a mi salida de PROMESECAL lograr por lo menos la automatización de las redes de farmacias del pueblo. Porque yo como administrador, como gestor financiero que soy, no concibo que una unidad que maneje inventarios, que maneje recursos económicos, por ejemplo, nosotros tenemos farmacias que venden más de un millón, más de dos millones de pesos al mes. Entonces, esa farmacia no puede estar anotando lo que vende diariamente. ¿No tienen nada de tecnología de información? No, no tenían. Ya nosotros el año pasado instalamos en las 300 farmacias que nos representan el 80% de nuestras ventas, una computadora con una plataforma tecnológica que nos permite saber diariamente qué vendió esa farmacia, cuánto vendió, qué productos vendió, cuál es el inventario que existe en esas farmacias del pueblo. Y tiene una red tecnológica. De interconectada. ¿Qué yo aspiro a mi salida de PROMESECAL? Dejar automatizada esa red de farmacias del pueblo. Totalmente automatizada. ¿Qué otra cosa aspiro? A que el CAL de PROMESECAL, la central de apoyo logística, sea real y efectivamente una central de apoyo logístico. Porque hasta el momento eso está a medias. En el sentido de que los hospitales tienen que ir a retirar su producto a PROMESECAL. Y una central de apoyo logístico es que el director de un hospital no tenga que estar pensando en el camioncito o en el cajillo, qué cosa, para ir a buscar los medicamentos a PROMESECAL, sino que PROMESECAL se los lleve directamente. Ahora, para eso PROMESECAL necesita toda una flotilla de camiones, camionetas, furgonetas que hagan posible eso. Y nosotros, con lo poco recurso para eso que se nos destina en el presupuesto, hemos estado alimentando. Por ejemplo, en los dos años que tengo ya nosotros hemos incorporado alrededor de 10 vehículos para ese tema, pero son mucho más los que se necesitan. Oye, algunas neveras digitalizadas que cuando la leche se está acabando, le mandan un mensaje al supermercado que le mande la leche que tienen ahí. O sea, algo como eso se puede lograr también en PROMESECAL. El personal que utilizan, ¿ha podido encontrar suficiente cantidad de farmacéuticos en todos los lugares donde PROMESECAL tiene su farmacéutico? Es uno de los problemas que a veces tenemos en PROMESECAL con la instalación de farmacias del pueblo en lugares apartados, como por ejemplo, Tierra Nueva de Jimaní. Y es que se nos hace difícil conseguir un auxiliar de farmacia, mucho menos un profesional, un licenciado. O sea, la normativa establece que debe haber por lo menos un licenciado, un profesional de la farmacéutica. Pero ¿y cómo usted consigue en Tierra Nueva de Jimaní un licenciado en farmacia? Apenas conseguimos un auxiliar para poder colocarla al frente de la farmacia. Y ese auxiliar de Tierra Nueva tuvimos que importarlo desde Boca de Cachón, que está como a 10 kilómetros de Tierra Nueva. ¿Por qué no monta un curso técnico de preparación de 8 semanas? Infotep lo tiene y la mayoría de los egresados de ese curso de auxiliar de farmacia, nosotros lo captamos en nuestras farmacias del pueblo. Sí. Usted habló de que todo lo que sea bienes y servicios, se lo supla PROMESECAL al Estado o a los hospitales del Estado. Yo creo que eso solucionaría o complicaría porque concentraría mucho el gran negocio que es la compra de equipo. Usted sabe bien que aquí se impuso una modalidad, que no quiero decir quién fue, en que el suplidor era que llevaba el proyecto. Dice, mire, este es el hospital que ustedes necesitan, llave en mano. Y se lo compraban así. ¿Y el financiamiento también? Con financiamiento y todo. Entonces, aquí aparece una publicación hoy de Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, donde dice, la relación de construcción de nuevos hospitales y de reconstrucción, remodelamiento y equipamiento de subcentros de salud y centros de diagnóstico en todo el país. Yo quiero decirle que esto podría incluirse, no OISOE, ¿no? Porque en OISOE usted va y no hay una gente que sea, que conozca esa materia. Es el suplidor el que lleva el proyecto. ¿Eso se puede incluir en el proyecto que usted está hablando? Bueno, nosotros construimos... Porque es un concurso, es una... Es una licitación pública nacional. Todo lo que nosotros... ¿Podría llegar hasta esto, doctor? ¿O no? Ojalá. Diez años toma eso, pero puede llegar. Doctor, esto todavía hace Obras Públicas y lo está haciendo OISOE. Bueno, Obras Públicas decidió... O el Estado, el Gobierno, el Poder Ejecutivo decidió que fuera OISOE. Que ya no sea supervisora de obras, sino constructora también. Eso y aulas escolares. Lo también lo está construyendo OISOE. Y ahora en educación debe haber una promesa de educación, que compra la tiza y el aula. Y el pizarro. O pero seguro, la comida, lo que viene a estar estudiantil. Mire, yo que estuve en el Ministerio de Educación como Viceministro Administrativo Financiero, en la gestión del doctor Carlos Amarante Baré, uno de los problemas que hay en educación es precisamente eso. Entonces, el tema de que muchos profesores que están hechos, o sea, fueron formados para las aulas, de repente usted lo pone a administrar recursos humanos y materiales. Y los directores son los que administran las escuelas. Los directores de escuelas. De que los baños estén limpios, haya papel sanitario. Exactamente. Esa es una preocupación, que no debería tener un director de una escuela. Y debería concentrarse en lo que es la enseñanza. Ahora son hasta suplidores de comida. Entonces, es lo mismo para el tema de los hospitales, es mi creencia. ¿Cuál tiene que tener un director administrativo? Que es el que se encargue de mantenimiento y todo eso. Pero, o sea, no funciona. O sea, en las escuelas, los directores de las escuelas son los que tienen la dirección completa, la parte administrativa y docente. La parte pedagógica más que todo. Entonces, yo digo, en un hospital, el director de un hospital debe concentrarse en lo que debe ser la misión fundamental, que es garantizar la salud de la gente que va a ese hospital. No debería estar preocupado si la planta encendió o no encendió. No debería estar preocupado si falló la ambulancia. No debería estar preocupado si un baño se dañó o no se dañó. Pero, doctor, es que una administración hospitalaria tiene tanta complejidad. Mira, el otro día me encontré con un personal, no un directo, un personal de cuatro personas en un centro de salud, preparando las facturas para mandarlas a las ARS, doctor. Así mismo. Y asignándose. Personal especializado. Pero, inclusive, médico, que un médico escribió un medicamento con un borrón o con una dosificación que no correspondía con el diagnóstico y tuvieron que corregirlo. Es decir, hay una tercera administración que es la... La supervisión. ¿Cómo es que le dicen eso? La glosa. La desglose. Y le pusieron glosa. Doctor, entonces, su experiencia en educación es la misma que la que está viviendo en salud. Yo diría que es la desconcentración lo que debe de producirse. ¿Qué personal tú tienes? En Promesa. En Promesa, nosotros tenemos una plantilla de alrededor de dos mil personas. De los cuales, el 80% es farmacéutica y auxiliares de farmacia que están determinados... ¿Y hacen horario? Hacen horario, naturalmente. Nuestro horario es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y una licenciada en farmacia a nivel universitario tiene un buen sueldo? Nuestras farmacéuticas ganan las que están en nuestros almacenes. Sí, las regentes de eso. No, en nuestros almacenes nosotros tenemos farmacéuticas que verifican los despachos hacia los hospitales y hacia las farmacias. Estas tienen un salario de 30 mil pesos. Nada más. Nada más. Es ridículo. Naturalmente, tienen beneficios marginales que tiene la institución, como es el salario 14. Tiene almuerzo. Nosotros le damos almuerzo a nuestros empleados. Tienen uniforme. ¿Tiene una sala de lactancia ya? No, todavía estamos... No tenemos... Estamos... El espacio físico ya lo estamos ubicando para hacerlo. Doctor, ¿existe el técnico en farmacia aquí? Auxiliares de farmacia. ¿Qué Infotep lo prepara? Auxiliares de farmacia que el Infotep en un curso de 4 o 5 meses lo prepara y es la que nos suple a nosotros en aquellos lugares remotos donde no podemos conseguir una profesional de la farmacéutica. Un aporte que en la farmacia del pueblo, creo que en otras farmacias, más que en otros lugares, a veces se encuentra uno con gente que va y le dice su dolencia a la farmacéutica. Y le dice... En todas partes. Y dice, ¿qué puedo tomar para eso? Por eso es que deben ser técnicos especializados. Porque una persona que vaya a una farmacia con ese criterio, la persona que lo está atendiendo debe tener por lo menos los conocimientos mínimos. Y si por error una persona lleva un medicamento de marca a una farmacia del pueblo, ¿se la puede cambiar el farmacéutica? No, nosotros no cambiamos, no cambiamos nuestra... A menos que el médico lo autorice. Hay un sello de un médico que dice puede ser sustituido por el equivalente, sí. Exacto. Ellos lo que ven es el principio activo y si tienen... ¿Pueden tener productos de marca ustedes? Claro, nosotros... Progenciales. Hay algunos productos que son de marca porque no se produce el genérico y entonces participan en las licitaciones. En esa modificación o ampliación de Promesa a otras áreas, ¿hay que modificar la ley? ¿O ustedes todos los que se hacen? Sí, habría que modificar el decreto que creó a Promesa Cal. ¿El decreto? Sí, fue un decreto porque nada más está concentrado para la suplencia de medicamentos. ¿Y ustedes pueden suplir guantes? Guantes, jeringuillas, todo. Recuérdate que Promesa lo crea el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Sí, sí, con García Ramírez y Benoá. Y este muchacho que está en el Seguro Social ahora, ¿cómo se llama? Ah, Diego Gustavo. Diego Gustavo. Ese decreto fue el 22 de agosto del año 1984. Ahora, Promesa Cal lo introduce y Puerto México. Sí, ya en la semana próxima nosotros estaremos de aniversario el próximo 22 de agosto. Pero es un decreto, no una ley. Es un decreto, no una ley. Habría que modificarlo para poder incluir esos bienes y servicios como una potestad de Promesa para poderlo adquirir. Hoy día, ¿Promesa está mejor o igual o peor que antes? Yo creo que está mucho mejor porque primero la red de farmacias se ha ampliado, tenemos más farmacias, hay un mandato presidencial de seguir incrementando las farmacias del pueblo. Ustedes dependen de Salud Pública. Estamos adscritos al Ministerio de Salud Pública. ¿Que es un viceministerio? No, no. Es una dirección general adscrita al Ministerio de Salud Pública. Nuestro consejo de dirección lo preside el Ministro de Salud Pública. Estamos mucho mejor ahora en Promesa porque, por ejemplo, el nivel de satisfacción a hospitales de lo que va de año, nosotros lo tenemos en un 93%. Y está en un 93%, es decir, ¿qué porcentaje está autorizado el hospital a comprar que no sea de promesa? Debe ser el 100% de acuerdo a la normativa existente de todos los medicamentos. Ahora, ¿qué sucede? Hay veces que Promesa Escal se desabastece por problemas de los suplidores o por problemas de que nadie se interesó en algún producto o insumo y el producto o insumo nos quedó desierto en la licitación. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros no lo tenemos, lo comunicamos a la República y ella entonces se encarga de conseguirlo en el mercado privado. Cuando viene un producto que le ofrecen a Promesa, que económicamente y científicamente procede y no está registrado, ¿ustedes tienen algún tratamiento privilegiado en la dirección de miroga y farmacia? A nosotros, mire cómo funciona Promesa. Cada hospital hace su planificación de sus necesidades por un año. O sea, Promesa no compra por comprar o no compra porque le vaya a un suplidor a mostrar una lista de medicamentos. Lo primero es que nosotros compramos los medicamentos que están en el cuadro básico nacional de medicamentos esenciales. Estamos hablando de más de 700, casi 800 medicamentos. Entonces, nosotros no podemos salirnos de ese cuadro. Doctor, ¿qué cantidad de medicamentos, un médico, digamos, especialista, es el menú diario? ¿Pueden ser 100? No, no, mucho menos, mucho menos. Un cardiólogo puede utilizar entre 18 y 20 medicamentos. Dos medicamentos, tres para hipertensión, tres o cuatro medicamentos para enfermedad coronaria, algo para el colesterol, uno o dos medicamentos. Y después medicamentos generales de diuréticos y demás. Un buen cardiólogo con 20 medicamentos suple, todas sus necesidades. Un internista puede llegar a 30 medicamentos. Pero las enfermedades son comunes. Hay más enfermos que enfermedades. Entonces, a la misma persona le da gripe, a la persona es diferente y aquel hace una neumonía, aquel sigue trabajando y esto se coge siete días en la cama. Doctor, así, para concretizar su pregunta anterior, o sea, Promesecal no compra lo que quiere comprar Promesecal. Promesecal compra lo que el Servicio Nacional de Salud le pide. Es decir, la demanda de los hospitales. Es decir, que ningún suplidor, cuando a veces van algunos suplidores a mi oficina, mira que este medicamento que salió de última generación, digo, vea el Servicio Nacional de Salud. Doctor, licenciado, con el doctor Hanna hemos hablado de que el mercado de medicamentos es muy raro. El paciente usa un medicamento que no decide usarlo, lo decide el médico. El médico prescribe un medicamento que él no lo fabrica ni lo vende, ni lo investigó. Ni se lo toma. Entonces, la farmacia vende un producto que él no fabricó y el fabricante fabrica un producto que él no investigó. Entonces, ustedes ni compran lo que quiere el suplidor, ni compran lo que quieren ustedes, sino lo que le pide el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud, la República Hospitalaria. Es como la vida misma, tú no pides nacer, no sabes vivir y no quieres morir. Ni sabe lo más importante de la vida, ni dónde vas a nacer, ni quién es. Es así. Licenciado, gracias. Muy bien, gracias a usted. Y que sea más a menudo su participación. Muy bien, gracias. Y lo felicitamos, buen trabajo realizado. Antonio Peña Mirabal, Director General de Programa de Medicamentos Esenciales, Central de Apoyo Logístico y Promencecal. Ojalá que se le dé lo que le falta. Muy bien, gracias. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Gracias.